1, 2, 3, 2, 1, GAMO Ramera, no soy el invierno, rapeando, yo soy la eterna primavera Yo no conozco a la mía, aún la sigue buscando Tú conoces a la tuya, pero te sigue engañando O sea, tú vas a conocer demasiado Por favor, no conocen ni con quién has andado Me está engañando en todos los terrenos Hoy me engañó y me dijo que me iban a poner un rapero bueno Sí, yo te voy a dar veneno, ya me engañas Y me la conoces, me diría como sueño A la firme animal, que me estás hablando Creo que tú estás mal El GCR también me dijo que pondría a alguien fenomenal No es un huevón que solo se avergüenza en la nacional En esto yo te rompo el voto Yo me subí al escenario como un terremoto Mientras yo estaba ahí, tú estabas abajo tomándome foto Oye Ramera, yo no estaba abajo Dime que chucha te espera Me rompes el voto a mí en la primera Rómpeme el voto, yo te rompo la carrera Pero si tiene el papel No puede competir, tú para mí eres un corcel Estuve en Red Bull y me ganó él Cuando tú me ganes a mí, vas a estar a mi nivel A la boca malparido Que yo no estoy a tu nivel Me lo dices tú amigo Mejor cállate malparido Que cuando termine la batalla seguro Ya estarás convencido Convencido, me dice mi amigo cretino Yo no soy tu amigo Que estás hablando, no creas en el destino Pegano como jugando casinos No soy tu amigo Soy el padrino de tus padrinos El padrino de mis padrinos Por favor no te das cuenta las estupideces que me tiras Porque chucha conmigo delira Sabes quiénes son mis amigos Ellos los que tanto admiras Gracias por ver este video Ok Una de las cuentas de 3, 2, 1 Se la lleva Blast Gracias.